Nuevamente la sociedad y empresas de la región Zamora se unen para apoyar al CRI Promotón en un gran evento que se realiza en la plaza principal cada 30 de abril. El presidente del patronato, Forjadores de Esperanza, Juan Carlos Velásquez, comentó. Empieza la edición número 17 con mucha ilusión, muchas expectativas. Esperemos que se reúna el objetivo que es 1.800.000 pesos. Primero Dios, seguirán sumando durante toda la jornada los recursos. La situación es muy difícil, lo sabemos, pero es un centro de rehabilitación que ha demostrado dar atención a pacientes de 42 municipios de Michoacán. Así es que estamos muy esperanzados, muy ilusionados de que alrededor de las 12 de la noche podamos cantar la meta superada. Actualmente se atienden alrededor de 80 personas por día, lo que representa cerca de 200 terapias diarias en las diferentes áreas como electro, mecanoterapia, estimulación multisensorial, entre otras, beneficiando a muchos niños con parálisis cerebral infantil, síndrome de Down y distrofia muscular. Las escuelas, las instituciones, las academias se presentan durante alrededor de 15 horas para amenizar aquí en la plaza principal. Esperamos que a la sociedad en su conjunto se una, se sume, a todos juntos aportar recursos económicos para superar la meta de 1.800.000. Desde Zamora, reportó para SM Noticias, Pablo Torres.